Gilberto Román Gilberto Román Saldaña es para muchos conocedores de boxeo el mejor boxeador peso super mosca que ha dado México y uno de los más grandes a nivel mundial en esa división. Nacido orgullosamente en Mexicali, Baja California, México, el 29 de noviembre de 1961, el cachanilla Gilberto Román fue dos veces campeón mundial y lineal por el WVC en peso super mosca gracias a Dios y a las enseñanzas y guía de su entrenador y manager el legendario Don Ignacio Beristain. Fue el 30 de marzo de 1986 cuando Gilberto Román conquistó el título mundial super mosca al derrotar por decisión unánime al durísimo y legendario campeón mundial Hiro Watanabe, un campeón japonés que en esa época parecía simplemente invencible y que era el favorito en esta pelea con 11 triunfos consecutivos en peleas de título. Gilberto Román logró realizar esta increíble hazaña en la casa de Watanabe en Japón. Gilberto Román tenía una forma espectacular de rechazar golpes con sus manos, muy similar a como lo hacía el legendario Jack Johnson. Y así hizo con Hiro Watanabe, rechazaba sus golpes aún incluso antes de que los lanzara. La defensa de Román era de otro planeta y poco a poco, round tras round, se fue imponiendo ante el durísimo campeón mundial Hiro Watanabe, quien lo dio todo pero se veía superado en técnica, poder y velocidad por el joven mexicano Gilberto Román. Gilberto Román llevaba ya 43 peleas profesionales cuando por fin obtuvo su primera oportunidad por un título mundial, y la aprovechó. Le ganó por decisión unánime a Hiro, quien era uno de los primeros campeones en la división Super Mosca. Esta división nació apenas en 1979 y Watanabe llevaba años siendo el rey. Hiro Watanabe es uno de los más grandes boxeadores asiáticos de todos los tiempos, tan legendario como Faikti Narada o Junko Chang. Tras su pelea con Gilberto Román, se retiró del boxeo profesional y jamás regresó. Hiro Watanabe nació en una familia rica, su padre era empresario, boxeaba como zurdo, a pesar de ser diestro. Watanabe fue el primer campeón japonés que pudo defender su título exitosamente fuera de Japón. Desafortunadamente, tras su retiro del boxeo, Watanabe estuvo involucrado en crímenes que lo relacionaban con la mafia Yakuza. Y como dice la frase, el rey ha muerto, viva el rey. Hiro Watanabe pasaba la antorcha al joven campeón Gilberto Román de 24 años. Pelear contra alguien como Gilberto Román probablemente fue la experiencia más frustrante en la carrera de muchos grandes boxeadores, como fue el caso de Kiyoshi Atanaka, quien fue abrumado por la velocidad y técnica defensiva del gran Gilberto Román. Román defendía su título contra Kiyoshi, era veloz como un rayo y preciso como una máquina. Esta pelea contra Kiyoshi es de las más peculiares que nos hemos topado en investigar peleas de boxeo del pasado, ya que Kiyoshi fue derribado en el primer round. Se levantaba, pero a los pocos segundos de pelea se quejaba de un golpe bajo de parte de Román, y le dieron 5 minutotes para que se recuperara. Esta pelea fue muy peculiar porque nuevamente en el tercer round, Kiyoshi se quejaba de un golpe bajo por parte de Gilberto Román, y en este round le dieron otros 3 minutos para que se pudiera recuperar. Para algunos, realmente no existieron esos golpes bajos, pero para otros sí, y al final de cuentas, solo saben los que estaban arriba del ring cuánto castigo realmente están recibiendo. Inicios Gilberto Román empezó muy joven en el boxeo. Nacido en Mexicali, se mudó a la Ciudad de México a la edad de 13 años para entrenar para las Olimpiadas. En 1980, Román participó en las Olimpiadas de Moscú, Rusia, a la edad de 18 años en la categoría de peso mosca, de 48 a 51 kilogramos. No logró conquistar una medalla, pero llegó hasta los cuartos de final, en donde fue derrotado por quien se llevaría la medalla de oro, el búlgaro, Petar Lezop. Petar Lezop, contrario a Gilberto, no tuvo para nada éxito en el boxeo profesional, ya que perdió 5 de las 6 peleas profesionales que realizó. Gilberto Román se volvería boxeador profesional al año siguiente de las Olimpiadas, en 1981. La historia de su debut profesional en el boxeo la cuenta Don Nacho en un episodio del programa de YouTube Un Round Más, llamado Los Debutos de Alto Riesgo de Zaragoza y Román, y la historia va más o menos así. Don Nacho Beristain cuenta que cuando regresó de las Olimpiadas con sus pupilos, los legendarios Gilberto Román y Daniel Zaragoza, a Zaragoza lo debutó primero como boxeador profesional contra el cuarto peso gallo de la República, venía de pelear 3 rounds en la Olimpiada y criticaban duramente a Don Nacho por esta decisión. Luis Espota ayudó y apoyó que se diera la pelea, la cual ganó por knockout en 4 rounds Daniel Zaragoza. Aproximadamente 10 meses después del debut de Daniel Zaragoza, debutó Gilberto Román contra un boxeador que era en ese momento el séptimo peso supermosca del mundo, el boxeador Gilberto Morales, en una semifinal cartelera de una pelea de Miguel Canto. La pelea fue a 10 rounds y ganó por knockout Gilberto Román en el séptimo. Se criticó muy duramente a Don Nacho por debutarlos a 10 rounds, ya que normalmente un boxeador profesional comienza en el boxeo profesional en peleas de 4 rounds. Luis Espota, presidente de la Comisión de Boxeo del Distrito Federal y presidente del Consejo Mundial de Boxeo, le dijo a Don Nacho que lo que hicieron fue un riesgo y que no lo volvieran a hacer, porque solo estaban autorizados a pelear como máximo hasta 8 rounds y no 10. Don Nacho también cuenta que Miguel Canto, el legendario boxeador Miguel Canto, maestro de la defensa, el maestro Miguel Canto llegó a hacer sparring con Gilberto Román y Miguel Canto lo tiró con un gancho al hígado. Gracias a Dios y a la guía de Don Ignacio Beristain, tanto Daniel Zaragoza como Gilberto Román lograron convertirse en campeones mundiales y con el dinero que ganó y ahorró Don Nacho con sus campeones, logró comprar un terreno y en 1992 inauguraba su propio gimnasio de boxeo, el Romanza, en honor a Gilberto Román y Daniel Zaragoza. Gilberto Román empezó su carrera profesional en el boxeo siendo un noqueador formidable, pero poco a poco fue trabajando más y más su defensa debido a un par de derrotas que sufrió en 1985 que lo hicieron reflexionar y recapacitar sobre su estilo. Entre esas derrotas se encuentra aquella contra el legendario Antonio Abelard, un boxeadorazo mexicano que se coronó campeón mosca en 1981 tras vencer en Japón a Shoji Oguma y quien perdió alguna vez contra Miguel Canto. En ese mismo año de 1985, Gilberto Román le ganaría en la revancha al durísimo Antonio Abelard por knockout técnico en el round 7 de 10. La vida de un campeón mundial Gilberto Román, tras convertirse en el campeón mundial de peso supermosca en 1986 al vencer a Hiro Watanabe, se dedicó a defender sus títulos contra los mejores en cualquier parte del mundo. Gilberto Román defendió exitosamente cuatro veces en ese año de 1986 su título mundial. Su primera defensa fue apenas dos meses después de ganar el título mundial en París, Francia contra el panameño Edgar Montserrat a quien derrotó por decisión dividida. Román y Don Nacho luego viajaron a Argentina en donde derrotaron a Rubén Condori por decisión unánime y en donde tuvieron un empate contra uno de los mejores boxeadores argentinos de todos los tiempos el legendario Santos Lassiar tan grande e importante como Carlos Monzón. Santos Lassiar, en nuestra opinión personal, fue probablemente el rival más duro que tuvo Gilberto Román eso sin contar a Nana Komadu y a Sun Kilmun, a quienes se enfrentó posteriormente pero en su prime, el rival más difícil de Gilberto Román probablemente fue Santos Lassiar. Santos Lassiar físicamente era un toro argentino, musculoso, bravo y valiente le decían falucho haciendo otro paréntesis, personalmente pensamos que los boxeadores argentinos son históricamente de los boxeadores más bravos, duros y agresivos que cualquier boxeador puede enfrentar. Se cuenta que Santos Lassiar fue apodado falucho por su abuelita debido a que era morenito y fuerte como el tamborilero del ejército que luchó por la independencia de Argentina en el ejército del libertador José de San Martín. Según el relato de Bartolomé Mitre, falucho habría muerto durante la sublevación del 6 de febrero de 1824 en el Callao cuando suboficiales y soldados se amautinaron debido a retrasos salariales lo que derivó en la recuperación del sitio por parte del ejército español. En esas circunstancias, falucho se habría inmolado por el honor del pabellón argentino al romper su fusil y gritar de rodillas frente a los traidores ¡Viva Buenos Aires! por lo que fue inmediatamente fusilado. El argentino Santos Lassiar fue dos veces campeón de peso mosca por la WBA y defendió nueve veces su título antes de subir a la categoría de super mosca para retar a Gilberto Román por su título Era un boxeadorazo muy experimentado La rivalidad entre Román y Lassiar era tan grande que realizaron una trilogía de peleas En la primera pelea, en 1986, Gilberto Román supo neutralizar efectivamente a Lassiar utilizando la distancia como arma más que el ataque, la distancia y la defensa fue clave en esta pelea Falucho era bravo, fuerte, un fajador con excelente cintura pero Román estuvo siempre desplazándose alrededor de Lassiar y trabajó casi exclusivamente con el jab esa pelea Gilberto Román y Santos Lassiar empataron en su primer combate pero la pelea fue tan buena y tan cerrada que la rivalidad no quedó ahí Fue un empate que supo empate Al finalizar la batalla se veía que ambos boxeadores dieron lo máximo y se sentían satisfechos Ambos incluso levantaban las manos en señal de victoria Sí, la defensa de Román fue muy efectiva pero en nuestra humilde opinión pensamos que nadie o poca gente le pudo conectar golpes tan fuertes a Román como lo hizo Santos Lassiar Después de su pelea contra Lassiar Román y Don Nacho viajaron hasta Bangkok, Tailandia para enfrentar a Conctorané Payacarón mejor conocido como Charchay Tiptamay a quien le ganaron por decisión unánime en diciembre de 1986 Al año siguiente, en 1987 viajaron nuevamente a Francia en donde vencieron al español Antoine Montero por knockout técnico Luego, Román y Don Nacho regresaron a México en donde vencieron al filipino Frank Sedeno en la casa del Cachanilla, en Mexicali Sería el 16 de mayo de 1987, en Francia cuando Román y Don Nacho se volverían a enfrentar nuevamente contra Santos Lassiar pero esta vez, el resultado sería diametralmente distinto Falucho se veía muy distinto en esa pelea era mucho más agresivo que en la primera pelea que tuvieron embatía con malas intenciones a Román le conectaba tremendos golpes de poder e incluso había mejorado demasiado su defensa tenía un movimiento de cintura que hacía fallar a Gilberto Román quien era conocido por ser una máquina con excelente puntería Como aficionado al boxeo y a nuestra opinión podemos decir que esta pelea sí la ganó merecidamente Santos Lassiar La pelea tuvo que ser detenida en el round 11 de 12 por los cortes que presentaba Román en su rostro Gilberto Román se postró en el suelo en la esquina del ring, había sido derrotado en buena ley y perdía su título mundial super mosca contra uno de los más grandes boxeadores de Argentina Gilberto Román logró defender su título exitosamente solamente en 6 peleas hasta que llegó Santos Lassiar Sorpresivamente, Santos Lassiar no pudo defender el título por mucho tiempo ya que lo perdió en su primera defensa contra un boxeador colombiano que se volvería legendario el grandioso Sugar Baby Rojas Sugar Baby Rojas nació en Barranquilla, Colombia su padre tenía toda la ilusión y la fe en él desde que nació tanto así que presagió que su hijo Babies Rojas algún día se convertiría en campeón mundial de boxeo y la profecía se cumplió contra Santos Lassiar Babies José Rojas recibió este nombre porque su padre se inspiró en Sugar Ray Robinson y Davey Moore le pusieron Babies porque cuando su padre escuchaba el nombre de Davey Moore en la radio pensaba que lo pronunciaban como Babies Babies Moore en vez de Davey Moore y el resto pues es historia eventualmente Babies Rojas fue ampliamente conocido como Sugar Baby Rojas Gilberto Román aprovecharía esto y al año siguiente en 1988 Román le arrebataría el título al grandioso Sugar Baby Rojas y a partir de ahí logró defender exitosamente en 5 peleas más su título incluyendo una revancha contra Sugar Baby Rojas y una victoria contra el durísimo Santos Lassiar en lo que fue el final de su trilogía en 1989 Gilberto Román sería derrotado por el boxeador de Ghana el tremendo y fuertísimo Nana Yao Conadú en la arena México de la Ciudad de México en una batalla donde el noqueador Nana Conadú tiró la impresionante cantidad de 5 veces a Gilberto Román de más está decir lo triste que fue ese resultado para la afición mexicana el 9 de junio de 1990 Gilberto Román intentaría nuevamente conquistar el título Super Mosca pero caería en Corea ante el legendario y poderoso noqueador Sung Kill Moon Sung Kill Moon fue una gran leyenda que derrotó a otras grandes leyendas como Nana Conadú y Caucar Galaxy y cuyo título Super Mosca sería recuperado solamente hasta 3 años después por el mexicano José Luis Bueno el destino sin embargo guardaba una última y triste sorpresa para Román y es que Dios nuestro creador se llevaría a Gilberto Román al cielo tan solo 3 semanas después de su última pelea contra Sung Kill Moon en un inesperado accidente automovilístico el 27 de junio de 1990 se cuenta que iban 5 personas a bordo de ese coche que estaban cerca de la carretera Chilpan 5 y que estaban festejando Román iba como pasajero tristemente todos fallecieron Gilberto Román Gilberto Román tenía solo 28 años cuando sucedió esta terrible tragedia recordando la historia investigando el pasado podemos darnos cuenta de que a pesar de que Dios se llevó muy temprano a su ángel Gilberto Román ciertamente Román pudo lograr cosas increíbles en ese breve lapso de tiempo que estuvo en este hermoso mundo logró más cosas que muchos no lograrían ni en varias vidas se convirtió en dos veces campeón mundial super mosca venció a los mejores leyendas de leyendas y dejó un legado que a la fecha no ha podido ser superado nosotros aquí en RichieBlock hicimos una encuesta en la pestaña comunidad en donde preguntábamos ¿Quién es el mejor boxeador mexicano peso super mosca de todos los tiempos? esta encuesta la respondieron 2.200 personas amantes del boxeo y la ganó ni más ni menos que el legendario Gilberto Román con 57% es decir más de 1.100 personas de la encuesta piensan que Gilberto Román es aún mejor que chequense nada más las opciones Gilberto Román le ganó en esta encuesta a Juan Francisco Gallo Estrada quien solo obtuvo 36% luego le siguió José Luis Bueno con 4% y a la distancia quedó el príncipe Carlos Cuadras con 3% ganando por un amplio margen por puntos por decisión unánime nuestro gran campeón Gilberto Román la vida de nosotros los seres humanos es finita es muy frágil es un regalo es limitada valiosa y muy bella y aunque los seres humanos tenemos el tiempo medido en este mundo las leyendas las leyendas amigos y amigas las leyendas vivirán para siempre en la memoria y en los corazones de las próximas generaciones y hasta aquí amigos y amigas vamos a dejar esta apasionante historia sobre el más grande boxeador super mosca mexicano de todos los tiempos el inconmesurable Gilberto Román yo soy su servidor Richie de Richie Vlog gracias a Dios que nos dio la oportunidad de hacer este episodio y aprovecho para mandarle un saludo a mi hermano Miguel mejor conocido como Dr. Crypto muchas gracias hermano por tu paciencia y porque somos mejores amigos y un equipo mi hermano Miguel y yo tenemos la suerte de hacer este canal juntos para ustedes de Richie Vlog para compartirlo con ustedes nuestros amigos y amigas del canal y pienso que somos un gran equipo y definitivamente tener y estar en este canal de Richie Vlog es el mejor trabajo que he tenido en mi vida porque puedo trabajar con mi mejor amigo que es mi hermano en cosas que nos gustan a los dos también aprovecho para mandarle saludos a mi mamá que no se pierde ningún episodio y que sin ella tampoco sería posible este canal y por supuesto a mi sobrinito que lo quiero mucho y ustedes ya conocían a Gilberto Román que recuerdan de este gran boxeador nos encantaría conocer sus historias recuerden que este canal es de fans para fans y se enriquece totalmente con cada una de sus aportaciones nos despedimos por ahora sus servidores y amigos Richie y Miguel pero nos vemos en el siguiente episodio que les parece como dice mi hermano con la ayuda de Dios porque sin Dios no somos nada y gracias gracias por vernos que Dios nos bendiga que seamos muy felices y prósperos y nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima chau chau